Hola amigos de YouTube, esto es su canal Electro Reparaciones LMC, un canal enfocado en compartir experiencias en el campo de la reparación de equipo eléctrico de uso doméstico, dirigido a quienes conocen de electricidad y se inician o se dedican a brindar servicios de reparación y mantenimiento de electrodomésticos tales como lavadoras, refrigeradores, secadoras, cocinas eléctricas y muchas cosas más, suscríbete a Electro Reparaciones LMC y recibirás aviso de nuestras publicaciones semanales, haz tus comentarios, consultas o sugerencias y por supuesto apóyanos con tus visitas y tus like para fortalecer nuestro proyecto de compartir un nuevo aporte cada semana, esperándote sea de ayuda u orientación en la materia, nos vemos en nuestros videos y nunca olvides que Dios por sobre todas las cosas